¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancando esta semana con toda la actitud, ya con información más amable. Vemos a continuación la temperatura aquí en el centro de la ciudad, marcando los 14 grados. El viento completamente en calma, la humedad con el 91% y la presión atmosférica se mantiene en 1025 milibares. Hay que manejar con mucha precaución porque se reporta lloviz. Esta lluviecita ligera en varios puntos del área metropolitana. El día de hoy dominará durante toda la jornada de lunes un cielo cerrado y se mantiene un 45%. De probabilidad de precipitación. Nos vamos ahora con temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Hay valores frescos en algunos sectores, un poquito más frescos que aquí. Tenemos 12 grados en García, 13 en Santa Catarina, 13 también para San Pedro. Y ya dominan los 14 grados en Monterrey, Escobedo, San Nicolás, Zapodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Santiago. Para el transcurso de esta jornada, ¿qué es lo que nos espera? Como le mencionaba, tendremos la condición de cielo nublado durante todo el día. Este 46% de probabilidad de precipitación aparece por la mañana y parte del mediodía. Ya por la tarde y noche desaparece el pronóstico de lluvia volviendo el día de mañana por la mañana con un 20% de probabilidad. Hay que tomarlo en cuenta. Se espera una semana con condiciones medio nubladas, pero una semana calurosa porque los valores máximos estarán llegando a 27 y hasta 33 grados por la tarde. Y las mínimas se mantendrán entre 14 y 15 grados al amanecer. Así que ya lo saben, mañanas frescas y tardes calurosas. Eso es lo que nos espera. Ya estamos en la recta final de los frentes fríos. Vamos en el 40, se esperan entre 54 y 55 sistemas frontales. Además, también estamos próximos a iniciar con la primavera. Sería el 20 de marzo. Hay que tomarlo en cuenta durante la madrugada. Y por ello es que ya comienza a ascender la temperatura. Entonces, tenemos actualmente este sistema de alta presión que sigue dominando en sectores del occidente, parte del centro y sur del país, manteniendo temperaturas calurosas para estos sectores. Hay un canal de baja presión que favorece el flujo de humedad proveniente del Golfo de México y provoca precipitaciones en sectores del noreste, oriente y en el interior de la península de Yucatán. Los efectos del frente frío número 40 siguen sintiéndose en los estados de la Mesa Norte, manteniendo este ambiente frío y este pronóstico de precipitación. A mitad de semana estará llegándonos un nuevo sistema frontal por el noroeste del territorio mexicano. Hay que tomarlo en cuenta. Este sistema traerá rachas de vientos importantes para el noroeste de la República Mexicana. El día de hoy en Juárez y en Hermosillo, el cielo completamente cerrado, parcial para Tijuana y Chihuahua. Más atlán escasa, nubosidad, nos vamos hacia el centro. Guadalajara en el occidente, cielo despejado, máxima de 31. Acapulco reportará una máxima de 32. La Ciudad de México con 26. Pronóstico de lluvia para Veracruz. Hay condiciones también de nubosidad y pronóstico de lluvia en el interior de la península de Yucatán. Ciudades como Campeche, Mérida y Cancún nos marcan precipitaciones para el día de hoy, ligeras también. Al noreste del territorio nacional, nubosidad variable, amaneceres muy fríos. En Saltillo 7 grados, al igual que en Torreón, pero ya por la tarde los valores máximos de 22 y 27 grados. Nuevo Laredo reportará una máxima de 25. Y Tampico, Tamaulipas con 23 grados la máxima para el día de hoy. Hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 47 minutos. Y la siguiente fase lunar cambia el sábado 13 de marzo a luna nueva. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Ya volveremos adelante con más información. Buenos días.